Las dos van a tener su premiación en efectivo, van a tener, con la inscripción tienen derecho a una comida y pues lo más importante es la convivencia y el uso de las instalaciones y de las áreas deportivas del municipio, que es lo que les interesa mucho. Si quieras tomar algo. No, pues recargar eso que es 100% familiar, este gobierno municipal se ha caracterizado precisamente por realizar muchos eventos de este tipo para fomentar la convivencia entre la familia, para aprovechar estos espacios públicos, que obviamente son de todos, y que eso pues provoca o genera obviamente hasta la disminución de índices de violencia y bueno, para beneficio de todos nuestros, ¿no? Y pues invitarlos a que nos acompañen ahí también dentro de, bueno, estoy en la Comisión de Deporte, hemos realizado también, promovido dentro de los funcionarios públicos, la activación física, la zona de alimentación, entonces, bueno, vamos en la Comisión de Deporte, aquí con mi compañero refiero, es muy activos, y también por parte de la Comisión de Participación Ciudadana, es muy importante la participación de los niños y los adolescentes, también hemos estado trabajando muy enfocados en ellos, y bueno, tenemos que tener una muy buena asistencia en este...